¿Qué dice Roberto Reynoso? ¿Cómo le va? Se baja del avión, baja la escalerilla y nos encontramos con Reynoso. ¿Cómo le va? Muy bien Néstor, un saludo a vos y a la audiencia y a Federico. En este caso, me parece que más que bajar por la escalera, vamos a tener que bajar por el sistema de emergencia, porque una mala noticia muy reciente, de las últimas horas de ayer, indica que, esto lo han comunicado los pilotos, dan de baja 10 aeronaves, de las 84 que tienen aerolíneas, en principio a fin de mes van a desafectar los Embraer, que son los aviones brasileños que se compraron en la década anterior, y más adelante informan ellos que también van a ser desprogramados, se pudieron enterar de que van a ser desprogramados dos Airbus, Airbus es la fábrica europea de aviones, y más adelante, Boeing 737, que es la empresa norteamericana de aviones, de manera que aerolíneas va a quedar, venía operando con 84 aviones, va a quedar reducida a 74. Esto significa que también van a reducir cantidad de vuelos, ciudades que van a quedar aisladas, y también pilotos y tripulantes tal vez sin trabajo, porque esto tiene que ver también con el achicamiento generalizado, digamos, de la empresa. Hay que recordar además que este achicamiento se da en el contexto de una embestida oficial, que ya en el comienzo de la semana lanzó una nueva promoción de retiro voluntario, que como ya lo comentamos acá, es una forma de presionar a la gente para que agarre unos pesos y se vaya, ¿no? Y por otro lado, también la semana pasada habíamos comentado que había un conflicto en puerta, unas asambleas que se iban a hacer el viernes, finalmente el viernes hubo... la Secretaría de Trabajo emitió una conciliación obligatoria y no se realizaron las asambleas, los sindicatos levantaron la medida para favorecer la discusión paritaria, pero hasta ahora no hubo novedades tampoco con eso. Es decir, el ataque viene por distintos ángulos, distintos costados, todos para impulsar el achicamiento de la empresa. Y por otro lado, como ya lo venimos comentando, esto también tiene el contexto más amplio de la liberación absoluta de los cielos argentinos en el sentido de eliminar cualquier tipo de reglamentación para favorecer la llegada de empresas extranjeras y hacer cada vez más posible el desplazamiento de la línea de bandera, ¿no? De las líneas argentinas. Se va desapareciendo de a poco, sin necesidad de privatización. Claro, se ve que optaron por esta vía, que cada vez se está dando más señales. Abandonar el proyecto de la privatización por el momento, pero destruirla con medidas que favorezcan su achicamiento. Por otro lado, este mismo decreto de regulatorio que salió el día 10 de julio, firmado por Thursenegger, impulsa cierto aventurerismo empresario, digamos. En ese sentido, el premio a la chantada, digamos. Si tuviéramos que establecer un premio semanal a la chantada, se lo lleva una empresita que se llama Humming Airways. ¿Qué es esta empresa? Una empresa que anunció por Twitter hace un par de semanas, mejor dicho, hace una semana, después del decreto, anunció que iba a comenzar a operar cubriendo distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires en Santa Fe. Dijo que iba a operar en Campana, Junín, Zárate, Penado Tuerto. ¿Quiénes eran? Lo más gracioso es que recibieron una felicitación y un impulso por medio de esta red social por parte de Thursenegger, es decir, el propio ministro de regulación. Lo gracioso es que después, bueno, en media hora más o menos quedó desbaratada la farsa que habían montado, porque se pudo averiguar que la empresa está fundada por tres pibes de 20 años, que no tienen aviones, no tienen capitales, no tienen personal, no tienen nada. Lo único que tienen es una cuenta de Twitter que abrieron para anunciar, abrieron hace un mes una cuenta de Twitter para anunciar la apertura de esta nueva empresa. Uno de los fundadores de la empresa se llama Francisco Simón R. Carr, chico de 21 años, que está vinculado a la planta transitoria del Senado, Senado de la Nación, trabajando para la senadora del PRO por Córdoba, la senadora Rivero. Con lo cual acá vemos que son todos armados truchos como para montar la fantasía de que ese decreto ya impulsa la aparición de nuevas empresas. Esa es una posibilidad. La otra, directamente, es que se propongan hacerlo seriamente, cosa que no habría que descartar, digamos, ¿no? A pesar de la improvisación que tienen, tal vez tengan esa, o tal vez sea una maniobra, como sucedió con la gestión de Macri Dietrich. ¿Qué pasó en ese entonces? También cuando se produjo la convocatoria a las distintas empresas aéreas para otorgar, asignar rutas y destinos, se presentó una empresa que tenía como titulares un jubilado y una costurera. Así como lo escuchen. Un jubilado y una costurera, los titulares de una línea aérea que se presentó pidiendo rutas y se las dieron. Se dieron alrededor de 70 rutas. ¿Cuál fue la maniobra ahí? La empresa nunca comenzó a operar. Pero en algún momento se presentó una empresa que no había, hasta ese momento, no había mostrado interés por volar en la Argentina y le vendieron, el costurero y la jubilada, le vendieron la... Sí, claro. Le vendieron las rutas, con lo cual hicieron una recaudación en dólares. Es decir, una maniobra de especulación que, bueno, con la cual al venderle las rutas a la nueva empresa se hicieron unos cuantos dólares. Lo comentamos, digamos, esto tiene un costado cómico, ¿no? Pero lo comentamos también para que quede claro cuál es el nivel de lumpenaje empresario que impulsa la gente que habla de seguridad jurídica, de cultura del trabajo, de producción. Son todas maniobras especulativas y engañosas, sin ninguna firmeza legal, que desembarcan en este sector ahora, ¿no? Así como lo hacen en el sector aéreo, también lo hacen en otros sectores de la economía argentina y de la actividad empresaria. Bueno, este... Y por otro lado, digamos, otro problema que hay que entender en el campo aéreo comercial es el tema de que a la medida que avanza la recesión, en este sentido, digamos, es notable como los diarios tiran títulos demoledores, ¿no? Estaba mirando algunos títulos que señalan que Argentina lideró el ranking de inflación, en el primer semestre de 2024, en América Latina. Y tenemos récord de endeudamiento, también lo decía Robeli en el día de ayer. Vamos ganando espacios en todos los récords que van en contra de los intereses del país. Tenemos que ir cerrando, Roberto, por hoy, este... Así que un cierre tuyo. Bueno, te paso un dato, un... O te tiro un número, digamos, este... En el caso del turismo, la crisis llega a tal punto que Jetmar bajó un 40% sus pasajeros transportados en junio y Aerolídeas Argentinas un 25%. Es decir que las recetas recesivas del FMI van a perjudicar también a las empresas que ellos mismos apoyan, ¿no? Que el gobierno apoya, como las low cost. No solamente Aerolíneas, sino también a las low cost. Cuando hay recesión, el mercado interno no funciona y no puede haber revolución de los aviones ni cielos abiertos. Eso es todo, Néstor. Un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias y nos encontramos, Roberto Reynoso, el jueves que viene. Subimos la escalerilla del avión y nos tomamos el avión para ir a otro espacio.